No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe también. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Él ya salió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu, y testificó. En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó, y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo. Y lo hará muy pronto. Amén. Amén. ¡Hijitos míos! No estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo, como dije a los judíos, no podrían ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse. Como los he amado, aménselos unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señora, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy. Pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No. 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 No.